Y Banda El Recodo se une al Mariachi Vargas en la gira 200 Años Tour y miren nada más todo lo que nos contaron. Banda El Recodo arrancará gira en agosto con el Mariachi Vargas de Tecalitlán y Poncho Lizárraga revela los motivos de esa unión. Es el compromiso que tenemos ambas agrupaciones de poder seguir difundiendo nuestro folclor a las nuevas generaciones de... pues a la juventud que desconocen cuál es la raíz de nuestra música mexicana. Nosotros tenemos, tanto el Mariachi Vargas como la Banda El Recodo, un compromiso que va más allá de lo económico, de hacer que nuestra música, que nuestros géneros sigan trascendiendo. Por su parte, los integrantes del Mariachi Vargas manifestaron su alegría porque trabajarán con la madre de todas las bandas. Para nosotros es un honor estar con ellos, compartir el escenario con ellos. Mariachi Vargas y la Banda El Recodo son las instituciones que son bandera de México en el mundo. Entonces, es muy importante para nosotros compartir con ellos y llevar toda esa música a nuestra gente latina acá en los Estados Unidos. Y Giovanni Modragón, vocalista de El Recodo, nos reveló si cantarán con el Mariachi. Son sorpresas que nosotros estamos planeando y estamos platicando nosotros. Si se da la oportunidad de tener el gusto de cantar una rola con ellos, pues sería algo muy bonito. Y sobre todo para la gente también. Para En Vivo, Carlos García. ¿Qué te parece, amiga, la banda de más tradición y el mariachi más tradicional de todos los tiempos juntos? No, 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 conciertazos, que eso sí que se va a llenar, ¿eh? Sí, hay que ir a verlos, amiga, de verdad. Yo voy a comprar los boletos de una vez.